Un saludo súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Hoy vamos a continuar con el trámite del proceso consular y vamos a terminar con la entrevista y a tomar decisiones y a saber cómo analizar nuestra situación para hacer una inmigración saludable, planificada, organizada. Para las personas que están llegando por primera vez a este canal, y si están aquí es porque están buscando información acerca de cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos de una manera planificada y organizada. Yo los invito a que miren el playlist con toda la información acerca de la visa EB-2 de interés nacional. También hay otra información acerca de los diferentes procesos que se pueden surtir para venir a los Estados Unidos de manera legal. Hemos aprendido acerca del boletín de visas, la fecha de prioridad y todas las herramientas y elementos que tenemos que tener en cuenta para poder manejar la información y poder manejar esos procesos migratorios. Así que los invito a que se queden, a que se suscriban al canal y también que compartan la información. Brevemente les comento. Estamos analizando el proceso consular y ya me aprobaron la I-140, ya el NBC me notificó, ya presenté toda mi documentación y ya me avisó el NBC que tengo toda la documentación lista y aprobada y que solamente debo esperar a que me citen en la embajada o en el consulado americano en Colombia, porque el caso es en Colombia, para la entrevista. El caso es una I-140 presentada el 14 de noviembre del 2022, fecha de prioridad, 14 de noviembre del 2022, fue aprobada el 20 de julio del 2023 y ahora debo decidir qué hago. O espero en Colombia para la cita en el consulado y tener mi visa de inmigrante o, como tengo visa de turista, debo venir a los Estados Unidos y hacer el ajuste de estatus. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, junto con los trámites correspondientes. Veamos entonces. Lo primero que yo voy a hacer es mirar el boletín de visas. Yo tengo fecha de prioridad 14 de noviembre del 2022 y resulta que según el boletín de visas, si yo hago el trámite consular, voy a mirar el cuadro A y en el cuadro A me dicen que la fecha de prioridad es 15 de julio 2022. O sea, faltan cuatro meses para que se ponga al día con mi fecha de prioridad. Pero también me doy cuenta que USCIS está manejando el cuadro B y el cuadro B dice que la fecha de prioridad que están manejando es 1 de enero 2023. Y si yo tengo visa de turista, pues puedo ir a los Estados Unidos y hacer mi ajuste de estatus en los Estados Unidos porque puedo presentarlo de una vez. Así que lo que tengo que hacer es un análisis muy juicioso para poder tomar la decisión. El primer escenario, venir con la visa de turista, esperar 90 días y hacer el ajuste de estatus, solicitar el ajuste de estatus. El segundo escenario es esperar a que haya una visa disponible y esperar para que tenga la cita en el consulado. Aquí, ¿qué les aconsejo yo y qué haría yo, Marta Salgado? Ya con toda la experiencia como inmigrante, lo que he vivido en este país y todo lo que pude experimentar, si estuviera en este momento con este bagaje, con este conocimiento, con esta experiencia, ¿qué haría yo? Primero, pues, bueno, tengo que esperar a que se ponga el día en la fecha de prioridad para la entrevista. ¿Qué me conviene más? En términos financieros y en términos de familia. Poner en una balanza esa información que yo tengo y tomar una decisión en familia. En el caso que estamos viendo, en este caso hipotético, soy yo con mi esposo y un hijo menor de 21 años. Entonces, estamos a noviembre, octubre, finalizando octubre y prácticamente fin de año del 2023. Entonces, primero, yo tengo un hijo teenager. Este hijo teenager está, supongamos que está en calendario B en Colombia. Es decir, que él va a salir a vacaciones y está como el mismo calendario académico que en los Estados Unidos. Si yo tomara la decisión de venir, digamos, bueno, quiero pasar diciembre y festividades en Colombia y me vengo en enero para los Estados Unidos, mi hijo vendría a continuar en ese calendario B en los Estados Unidos. Lo cual no es buena idea. ¿Por qué? Porque ya los chicos han formado sus grupos, ya los chicos están integrados en su año académico. Cuando llega mi hijo a un nuevo colegio, a un nuevo país, un nuevo idioma, por más de que ellos estén en colegio bilingüe, mi hijo en colegio bilingüe en Colombia, él más o menos se defiende y habla inglés. Cuando llegan acá, inmersos en el sistema, no van a manejar el idioma de la misma manera. Así que si yo llego en este momento a los Estados Unidos, pues mi hijo va a tener un choque grande mientras se adapta y mientras se adapta a un grupo de amigos en el colegio porque vamos a estar en mitad del periodo académico. Por el contrario, si yo esperara que mi hijo termine su año escolar y llegue a los Estados Unidos empezando el año escolar, sería menos dramático para él el cambio de país. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en el núcleo familiar y sobre todo si tenemos hijos, pensar sobre ese cambio para nuestros hijos. El segundo aspecto es la parte financiera. Esa parte financiera es pensar, bueno, si me voy a los Estados Unidos y yo decido irme con la visa de turista, yo tengo que esperar 90 días para presentar el cambio de estatus y supuestamente yo no puedo trabajar en esos 90 días. Yo debo llegar a vivir a una parte. Si yo tengo familiares o amigos que me reciben, puede ser un ahorro temporal, un poco de incomodidad, ahorrar menos pesos, pero si yo no quiero vivir esa incomodidad porque vamos a venir tres personas, yo tendría que pensar en rentar un apartamento. ¿Cuánto me vale la renta de un apartamento? ¿Cómo podría yo rentar un apartamento si no tengo documentación? Son situaciones que se tienen que analizar. Si se va a hacer el tránsito y se va a hacer el cambio, tiene que haber un colchón financiero para hacer esa transición. En mi caso, vamos a suponer que mi esposo está trabajando, entonces si yo decido, no, vámonos ya, él tendría que salirse de su trabajo y venirse conmigo para los Estados Unidos y es que así lo vamos a hacer, venir el núcleo familiar. O él se va a quedar y entonces él después va a venir con nosotros y hacer otro trámite independiente para que venga con nosotros. Entonces, es hacer un análisis acerca de todo lo que puede pasar en cuanto a la familia y en cuanto a la parte presupuestal, que es lo más importante. Aparte de eso, ¿cuáles serían los costos si yo vengo con la visa de turista y hago un ajuste de estatus en los Estados Unidos? La petición vale $1,225 para la solicitud de la Green Card y eso serían por tres personas, sería un total de $3,675. Tengo que hacerme los exámenes médicos que aproximadamente siendo baratos, serían $250, por tres personas serían $750. Más, pongamos otros gastos, fotografías, fotocopias, documentos, pongamos otros $200. Aproximadamente estamos hablando que para hacer el ajuste de estatus yo tendría que gastar más o menos $5,000 para tres personas. Esto es si yo lo hago yo sola y no contrato abogados. Si yo contrato abogados, estamos sumando alrededor de $3,500, $4,000 más. Por los honorarios de abogados para hacer el ajuste de estatus. Y aparte de eso, yo envío la solicitud y tengo que esperar entre 5 a 14 meses, dependiendo del centro de servicios, a que me den un permiso de trabajo. O sea que estoy tres meses porque llegué con la visa de turista, más después de enviar la solicitud de cambio de estatus, cinco a 14 meses esperando un permiso de trabajo. Y la residencia está el tiempo de demora aproximadamente en dos años. Puede ser menos y puede ser un poquito más. Están demorándose los ajustes de estatus. Resumiendo, si vengo a los Estados Unidos con una visa de turista para hacer el ajuste de estatus, voy a gastar alrededor de $5,000 y voy a estar más o menos unos ocho meses sin un permiso de trabajo. Voy a incurrir en gastos y no voy a estar produciendo, salvo que se utilicen otras fuentes, ustedes me entienden. Si decido quedarme en Colombia y hacer mi trámite consular, ¿cuál sería el análisis? Yo tendría que esperar en Colombia más o menos un año y medio. Pongamos que un año y medio porque ya el cuadro B está coincidiendo con mi fecha de prioridad, o sea, ya puedo iniciar el proceso consular, ya va a avanzar más rápidamente esos seis pasos. Ya mi documentación está lista y ya tendría que esperar a que me citen para la entrevista. Ahí es donde tengo el retraso porque, según el boletín de visas, pues estamos en julio del 2022 y yo tendría que esperar a que llegue a noviembre, a mi fecha de prioridad. Entonces, pongamos que me toca esperar a mi medio en todo este proceso consular. Mientras tanto, yo lo que puedo hacer y lo que debería hacer es un análisis de dónde voy a vivir, cuánto me va a costar, cuáles son las escuelas que hay alrededor del lugar en donde voy a vivir para mi hijo, cuáles son los costos, cuál es el costo de vida en los Estados Unidos, cuánto necesito, o sea, presupuestarme en cuánto necesito para vivir mensualmente en los Estados Unidos, cuánto debemos producir mi esposo y yo para vivir en los Estados Unidos. Y así, en esa misma medida, organizar y planificar el ingreso a los Estados Unidos. La ventaja también es que yo espero ese año y medio, puedo ahorrar, puedo planificar, puedo buscar información, puedo ir desarrollando mi esfuerzo propuesto. Mientras llega la entrevista, yo puedo estar pensando en adelantar ese proyecto, contactos, dependiendo de ese esfuerzo propuesto. Y cuando llegue a la entrevista, voy a tener bases más sólidas, más confianza en enfrentar una entrevista si me preguntan usted qué va a hacer a los Estados Unidos. En resumen, y los costos. Vamos a ver los costos y van a ver la diferencia. Los costos para el trámite consular, en resumen, es un total de 2,400 dólares que incluyen la DS-260, incluyen los pagos de derechos de visa de inmigrante, incluyen los exámenes médicos y otros gastos adicionales. Más o menos serían 2,400 dólares y con el ajuste de estatus serían 5,000 dólares. La diferencia serían 2,600 dólares si no pagamos abogado. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena pagar menos, esperar este año y medio, organizar y llegar a los Estados Unidos con todo organizado y planificado? Yo creería que sí. Pienso que los consulados se están moviendo rápidamente, que uno de los cometidos del Departamento de Estado es que se normalicen las citas en los consulados y que se muevan rápidamente, más con las visas basadas en el empleo. Así que yo me la jugaría y me esperaría para hacer el trámite consular. Me voy a ahorrar unos pesos y voy a tener, yo pienso que un aterrizaje, una llegada mucho más tranquila a los Estados Unidos. Eso sería lo que yo haría en mi análisis y lo que los invito a hacer ustedes cuando tengan esa I-140 aprobada y analicen si les conviene venir a hacer ese ajuste de estatus, esperar ese tiempo, pagar ese dinero o esperar para hacer el trámite consular. Vamos a ver entonces los dos últimos pasos para terminar el proceso consular. Como ven, estamos nuevamente en la página del Departamento de Estado. Aquí está en español y nos vamos al paso 10 en este cuadro. Esto pueden entrar al link y lo van a ver y leer. Lo recomiendo que lo hagan. Ya vemos que en el paso 9 es enviar los documentos. Ya enviamos los documentos y luego dice paso 10, te parece, para la entrevista. Después de que el NBC agende su cita para la entrevista para la visa, el NBC le enviará a usted, a su peticionario y a su agente o abogado, de ser el caso, un correo electrónico indicando la fecha y la hora. Una vez que el NBC le envíe su notificación de cita para entrevista, usted deberá llevar a cabo los siguientes pasos antes de la fecha de su entrevista. El primer paso, agende y complete el examen médico. Hay una lista de los médicos que están autorizados por la Oficina de Inmigración para hacer estos exámenes médicos. Usted debe contactar de la lista, buscar en la lista, buscar en la lista de embajadas y consulados de los Estados Unidos. Ahí van a encontrar las instrucciones médicas y lo que van a necesitar. Por lo general se necesita el cuadro o carnet de vacunas que tenemos en cada uno de nuestros países, vacunas de COVID. Se pide la cita médica y en la cita médica le van a hacer otros exámenes. Una radiografía de tórax, examen de orina y examen de sangre. Y les entregan un sobre sellado que deben llevarlo el día de la entrevista. Un sobre que no pueden abrir, el médico les va a dar la instrucción o muchas veces en otros países, en otros consulados, envían directamente ese sobre al consul. Segundo paso, regístrese para el servicio de mensajería y otras instrucciones previas a la entrevista. Paso tres, obtenga los documentos requeridos para la entrevista. Cada solicitante de visa, sin importar su edad, deberá presentar ciertos documentos durante la entrevista, incluyendo fotografías, original o copia certificada de todos los documentos civiles presentados al NBC. Si olvida llevar algún documento o no presentar algún documento, va a retrasar su proceso porque tiene que anexarlo y entonces no se puede tomar la decisión. Esto es preparándose para la entrevista. Viene la entrevista, paso 11. Antes de la entrevista, asegúrese de haber cumplido con todas las instrucciones de preparación para la entrevista. En la fecha y hora agendadas para su entrevista, acuda a la embajada o consulado de los Estados Unidos con la página de confirmación de su solicitud de visa impresa. Recuerdan que cuando hicimos la DS-260, dijeron que teníamos que imprimir la página de confirmación. Esa página la tenemos que llevar para la entrevista. Un oficial consular le entrevistará a usted, el peticionario, y a los familiares beneficiarios que le acompañen y determinará si eso no es elegible para recibir una visa de inmigrante. Como parte del proceso de entrevista, se le tomarán sus huellas digitales de manera electrónica. A veces importante, no, ojo con esto, que es lo que estamos hablando. No haga compromisos financieros permanentes, tales como vender su casa, auto o propiedad, o renunciar a su trabajo o hacer cualquier plan de viaje hasta que haya recibido su visa de inmigrante. Quien debe acudir a la entrevista, usted, su cónyuge y cualquier hijo o hija soltero calificado que estén inmigrando con usted, deberán participar en la entrevista. Todos los solicitantes requeridos que deban viajar serán nombrados en la notificación de cita para entrevista que reciban del NDC. Si su cónyuge u otro hijo o hija soltero calificado inmigrará en una fecha posterior y viajará de manera separada, no requiere participar en su entrevista. A ellos les será agendada una cita aparte para su entrevista. Usted deberá contactar directamente a la embajada o consulado de los Estados Unidos para acordar las distintas entrevistas de ser necesario. Su patrocinador peticionario no participa en la entrevista. Esto es para caso que haya visas diferentes, EB1, que tengan patrocinador, ¿no? O la EB2 cuando tiene patrocinador o para las peticiones familiares. ¿Qué llevará a la entrevista? El solicitante responsable de llevar a la entrevista para la visa todos los originales o copias certificadas de los documentos civiles. Notificación de la cita, tiene que llevar la notificación que le llegó del NDC, el pasaporte, las fotografías, página de confirmación del formulario DS-260, documentos de apoyo, traducciones al inglés cuando se los hayan requerido, la cuota de la visa, pueden pagarla ahí mismo, que son los 220 dólares por cada uno. Y si falta la entrevista, dice, si falta la entrevista, si no puede acudir a la entrevista que le fue agendada, contacte a la embajada o consulado de los Estados Unidos tan pronto sea posible. Si usted no contacta a la embajada o consulado de los Estados Unidos dentro del año siguiente de haber recibido su notificación de cita, su caso se dará por terminado. Se cancelará su solicitud de visa de inmigrante y cualquier cuota pagada no le será devuelta. Si necesita cambiar la hora y fecha de su entrevista, las instrucciones para reagendar su cita para la entrevista están disponibles en las instrucciones de preparación de la entrevista de la embajada o consulado de los Estados Unidos. Entonces, por favor, los invito a que vean este link. Paso 12, después de la entrevista, nos dice, no venda su casa, vuelven a insistir, autoapropiedad, renuncie a su trabajo, compre pasajes aéreos no reembolsables o haga cualquier otro plan de viaje hasta que haya recibido su visa de inmigrante. Si se autoriza su visa, si su visa es aprobada, será informado de cómo y cuándo su pasaporte y su visa le serán entregados. Su visa de inmigrante será colocada en una de las páginas de su pasaporte. Por favor, revise la información impresa de inmediato para asegurarse que no hay errores. Si hay cualquier error biográfico o de letreo, contacte a la embajada o al consulado inmediatamente. ¿Qué necesito hacer antes de viajar? Después de recibir su visa y antes de viajar a los Estados Unidos, usted deberá pagar la cuota de inmigrante de USCIS al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, USCIS. Solo niños que ingresan, bueno, esas son las excepciones. ¿Cuándo debo viajar? Usted debe llegar y solicitar admisión a los Estados Unidos antes de la fecha de vencimiento de empresa en su visa. Generalmente, una visa de inmigrante es válida hasta por seis meses desde la fecha en que se expide, a menos que su examen médico expire antes, lo que haría que su visa fuera válida por menos de seis meses. Ingreso a los Estados Unidos. Cuando viaje a los Estados Unidos, el solicitante primario o principal deberá ingresar antes o al mismo tiempo que los familiares derivados con su visa. Una visa no garantiza entrada a los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Interna y oficiales de aduanas y protección fronteriza tienen la autoridad para conceder o negar admisión en los Estados Unidos. Después de la entrevista y que me dieron la visa, si yo llego al puerto de entrada, también el CVP que está ahí en el puerto de entrada es una autoridad migratoria y puede denegarnos el acceso. Si ellos son los que dicen, abren la puerta para que entremos o no. Infórmese sobre los requisitos de admisión e ingreso en el sitio web de CVP. Cuando sea admitido, usted ingresará como residente legal permanente. O sea, cuando yo ya tenga mi entrevista, me dieron mi visa, vengo al puerto de entrada ya con todo organizado, ya entro como residente permanente legal de los Estados Unidos y estará permitido para vivir y trabajar en los Estados Unidos. Ya vengo derechito a trabajar. Cuando sea residente legal permanente, conozca más sobre el estatus como residente legal permanente. También puede consultar el documento Welcome to the United States. Número de seguro social. Tiene que contactarse con la página, con el seguro social para tener sus números, su tarjeta de seguro social. Y si su visa es negada, pues va a tener la información necesaria para que se determine por qué razón le negaron la visa. También puede haber un procesamiento administrativo si hay alguna circunstancia en la que el consul determine que se tiene que investigar algo más, como que algo pasa con un homónimo, algo que hay alguna duda sobre un proceso migratorio. Por lo general, son situaciones que se han presentado por homónimos o cosas por ese estilo y se le amerita que haya un proceso administrativo, una investigación administrativa adicional. El consul le dará las instrucciones y el tiempo que debe esperar para que se resuelva esta situación. Dice, salvo en casos de viajes de emergencia, antes de realizar consultas sobre el estatus del procesamiento administrativo, los solicitantes deberán esperar al menos 180 días desde el día de la entrevista o de la presentación de los documentos complementarios, lo que haya sucedido con posterioridad. Muy bien, este es el trámite consular. Como ustedes pueden ver, en la página del Departamento de Estado está toda la información, el paso a paso y además, como pudieron también ver, el NBC dirige todo el proceso a través de la correspondencia y de los correos que nos envía para hacer ese paso a paso. No hay pierde, no es para nada complicado. Como lo vimos en el video anterior, todo depende también de nuestro récord migratorio para poder determinar si lo hacemos por nosotros mismos o buscamos la asesoría de un abogado. Bueno, lo importante también de este video y de este recorrido que hicimos es que ustedes puedan evaluar y preguntarse qué es lo que más me conviene y qué es lo que debo hacer, un proceso consular o viajar a los Estados Unidos y hacer el ajuste de estatus. Les dejo esa pregunta, es una decisión personal y un análisis personal porque depende de la situación de cada uno de las personas que vayan a emigrar a los Estados Unidos. Hasta aquí el video de hoy, si les gustó denle un like, suscríbanse al final, compartan la información y nos vemos en el siguiente video con la entrevista.